Store Care Project, así se denomina el proyecto pionero que EDPR ha puesto en marcha en el Parque Eólico de Cobadín, en Rumanía, país en el que la compañía está presente desde 2008. Se trata de todo un hito tecnológico en materia de tecnología, la instalación para el almacenamiento de energía eólica en baterías, una iniciativa que llega desde el futuro. Este sistema permitirá que cuando se produzca un exceso de producción, las baterías se carguen y que cuando la generación se encuentre en niveles bajos, utilicen la energía almacenada para proveer a los consumidores. Y es que en la próxima década, alrededor de 2030, veremos un crecimiento de alrededor del 20% en materia de almacenamiento. Porque cuando ambición, tecnología y conocimiento se dan la mano, no hay desafío en el que EDP Renovables no invierta toda su energía.